Eso, así, así, así nomás Argentina, aquí llegó, derrupe papá Alberto Orellana, dan producciones Lo nuevo derrupe papá Joda, 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 joda Usted es mi señora Y a ti oficio de cantante Sé que la pone celosa Porque las chicas me aplauden Si usted sabe que yo la quiero Que sin su amor no valgo nada Mírame a los ojos Y decime que me amas No hagas caso de lo que dicen Que yo salto en la tranquera Más de una eso quisiera Para verte avergonzada O no te hagas problema Si otra calienta la paz Si vos te tomas el mate Porque yo Solo me meto en tu cama Solo me meto en tu cama Ahí para mis hijos Para mis yernos, mis nietos Y para la reina de mi vida Adriana Paría, señor Joda, joda, joda Aguante mi Tucumán querido Usted es mi señora Y a ti oficio de cantante Sé que la pone celosa Porque las chicas me aplauden Si usted sabe que yo la quiero Que sin su amor no valgo nada Mírame a los ojos Y decime que me amas Más para el caso de lo que dicen Que yo salto en la tranquera Más de una eso quisiera Para verte avergonzada O no te hagas problema Si otra calienta la paz Si vos te tomas el mate Porque yo Solo me meto en tu cama Solo me meto en tu cama